¿Qué es lo que se está definiendo? Se dan diferentes temas, hay que recordar hacia dónde hay que llegar, quizás los tres grandes temas, los temas fundamentales tienen que ver con los aspectos electorales, con reformas profundas del Estado y con el tema de derechos humanos. Pero en el camino van dándose algunos, hemos coincidido ya que hay que considerar una comisión de alto nivel que pueda acompañar las acciones que el gobierno está haciendo a través de la Secretaría de Derechos Humanos y de los diferentes organismos que están continuando con los procesos de investigación, de todos los acontecimientos que se han dado, recuerden que han habido aproximadamente 15 mil millones de lempiras en daños hacia el sector privado, estamos hablando de que ya van aproximadamente 900 manifestaciones, algunas han sido violentas, han afectado a otros compatriotas y eso incurre en una ilegalidad y en algunos casos hasta en delitos, en otros casos ha habido violencia hacia los manifestantes de parte de algunas fuerzas de seguridad y todo eso tiene que ser profundizado, investigado y hemos coincidido que debe haber una comisión que acompañe y que va a dejar los nombres en su momento, también darle continuidad y el reconocimiento del protocolo que debe seguirse para que las manifestaciones no sean violentas, hay un protocolo que lo hemos llevado ya al seno de esta comisión que estamos integrando pues como una mesa de diálogo o de prediálogo y que en algún momento se va a formalizar cuando los que fueron excandidatos en el último proceso electoral puedan sentarse con la intervención de un mediador, también hemos propuesto que los partidos minoritarios tengan una incidencia en algún momento de este diálogo y seguimos avanzando con algunos de los otros aspectos. ¿Qué información va a brindar esta comisión de derechos humanos? Va a profundizar en el informe que ha brindado el alto comisionado, la representante del alto comisionado de Naciones Unidas en el tema de derechos humanos para poderle dar seguimiento, ya hay una comisión que le estaba constituido por el Ministerio Público, por Medicina Forense, por la Fiscalía del Derecho a la Vida y otros miembros que han integrado también de la Policía y de las Fuerzas Armadas como comisión del gobierno, entonces ahora se está pretendiendo acompañarlo con una comisión que conozca más a profundidad cada uno de estos casos y que pueda acompañar las investigaciones que deben darse. La agenda está abierta, recuerde que lo que estamos estableciendo son los alcances, la agenda, la metodología, los grandes objetivos, los procedimientos, los convocantes, todos esos nombres, entonces vamos avanzando, en algunos casos no somos tan ordenados en este asunto, en otros casos sí lo somos, pero lo importante es que vamos evacuando y que hay confianza, que hay una generación de una confianza en los que estamos ahí y que Salvador Arrala tiene su representación, que Luis Zelaya tiene su representación, que Juan Orlando Hernández tiene su representación en el Partido Nacional y el gobierno como gobierno también tiene su representación por medio del ministro Evaldías que es el jefe de la delegación y de su servidor que está acompañando en este diálogo. Gracias por ver el video.